MIGUEL RINCÓN 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 y muy fácilmente ustedes las pueden pintar con pintura acrílica, pintura metálica, de todo lo que ustedes quieran, y darles diferentes efectos. Eso es lo que tenemos aquí en Estudio Miguel Rincón. Y yo vengo, pero no estás dando talleres. No estoy dando talleres porque queremos que la gente aproveche todo el material que tenemos en nuestras plataformas. En nuestro canal de YouTube Estudio Miguel Rincón o Ricardo Guerra Manualidades Pintura y Más, van a encontrar ustedes todos los videos que hemos subido durante este tiempo de la pandemia y los que seguimos subiendo para que ustedes puedan, pues bueno, guiarse a través de esos videos para la elaboración de sus proyectos. Es la razón por la que no estamos dando talleres ahorita para que podamos sacarle provecho de todo ese material que ya está arriba. Aparte lo entienden perfecto. Tratamos de ser muy explícitos, como si tuviéramos al alumno enfrente, tener paciencia, a lo mejor nosotros hacernos las preguntas que ellos nos harían en relación a la aplicación de los materiales y de esa forma vamos desarrollando nuestras transmisiones. Me encanta esto, Ricardo, porque es reciclaje puro. Algo muy importante que aprendimos a hacer en la expo, digo, no es porque no se hiciera antes, pero a raíz de la pandemia empezamos a trabajar con materiales que ya tuvieran ustedes en casa. de esa forma fue que se nos ocurrió que podíamos reciclar frascos de café, mermelada, mayonesa, las latas de chile, de verduras. Aquí tengo, por ejemplo, un frasco. Ideamos una serie de esténciles, como si fueran unas etiquetas, para que ustedes los puedan personalizar. De tal forma que tenemos azúcar, sal, galletas, pimienta, etc. Ustedes pueden personalizar sus frascos. Antes de que los tiren a la basura, pregúntense qué pueden hacer con ellos. Este es un frasco. Ahí voy contigo, ahí voy contigo. Es que, fíjate, Ricardo, que mi preciosísimo micrófono les hace muy mal. ¿A qué veníamos a ver? Ah, tengo una lata. Una lata. Todos compramos en alguna ocasión una leche, unas verduras, unos chiles, unas conservas. Bueno, ahí tengo la lata ya transformada en algo que me va a dar una utilidad. Y que está divino y hasta lo puedes vender. Exacto. Ay, me encantan sus frases. Él ha hecho transmisiones padrísimas que hemos hecho, nos hemos enlazado, ya he visto sus transmisiones. Pero mira sus frases. Que todo esto es esténcil. Sí. ¿Dónde estaba? Ve. Ese es un esténcil, una frase muy famosa de un personaje ícono de la cultura popular de México que todos conocemos. Y pues bueno, tratamos de jugar con todos esos elementos para precisamente poder crear arte a nuestro estilo. ¿Ya viste? Ay, este tiene más. O sea, en un esténcil tiene. Sonríe, vive, disfruta, comparte, agradece. Ay, sí, por Dios, haz eso, por favor. Son cosas que yo creo que todos debemos de tener presentes y debemos de llevar a cabo. Aparte de todo, querido, ¿a poco no? De pronto lo ves y dices, ah, sí, claro, gracias a Dios por esto, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, se te va la onda en el día, pero ya lo tienes por ahí en algo. Y estos son los que dicen, esténciles de galletas, canela, pimienta, azúcar, harina, café, laurel, cominos, hierbas de olor, chocolate. Y mira todos los que tiene para alrededor. O sea, te facilita la vida. A mí me encanta, Ricardo, porque han de saber, y como yo soy bien chismos y yo no sé siquiera. Pero él es abogado de profesión, que es una carrera como más cuadradita, muy fuerte. Ajá. Este, ya muy, muy hecha, digámoslo así. Si bien es cierto que nos encontramos con experiencias que día a día nos dan el reto de seguir superando y de estudiar más, también es bien cierto que es una carrera que exige mucho tiempo, mucha preparación, mucha atención, leer mucho, pero en determinado... Pero no es algo que sea, ay, vamos a la creatividad, en la aplicación de leyes, ¿será? Bueno, yo creo que la creatividad la podemos aplicar en cualquier perfil de nuestra vida. Y a lo mejor no hay alguna relación en las leyes, las manualidades. Otra parte que me gusta mucho es la música, yo toco el piano. Ah, sí. Esa parte, la parte creativa, la parte artística, de mi niño me llamó la atención. Cuando llegó el momento de que yo tenía que escoger una carrera y no sabía por cuál, la verdad es que escogí la carrera de derecho porque yo tenía la necesidad de empezar a trabajar y creí que sería una carrera en la que rápidamente podría yo encontrar un trabajo y fue así. Desde el segundo semestre de mi carrera yo empecé a estudiar, empecé a trabajar, perdón, en el área jurídica de una empresa y de ahí para adelante estuve en varios trabajos pero siempre muy apegados a lo que yo estudié. Para mí eso fue una bendición porque sabemos del caso de muchos profesionistas que por necesidad tienen que trabajar en algo que no tiene nada que ver con su carrera. Y tú por decisión cambiaste y te volviste este monstruo creativo. O sea, dices, ah bueno, a lo mejor es que era diseñador gráfico, diseñador industrial, arquitecto. Pero bueno, me preguntan, ahorita regresamos, me preguntan que si esto es esmerilado. Es un falso esmerilado. Es un falso. Tenemos un producto que nos ayuda a dar esa apariencia. No es un esmerilado como tal, trabajamos muchos falsos acabados y este es uno de esos. Acá tengo otro frasco donde estoy trabajando la misma técnica. Es que mira, o sea, esto me tiene encantada. No solo le estamos haciendo un enorme favor al mundo con quitarle basura, sino aparte lo estamos haciendo bien bonito, lo vamos a reusar y ya no tienes que comprar tu primer materia. O sea, ya no tienes que comprar la cajita de madera porque ya tienes en donde hacer todas tus creaciones. Claro que sí, cómprala, por favor. Yo siempre le pido a la gente que le den una segunda oportunidad a las cosas. Segunda oportunidad, me encantó. Antes de tirar, reutilicemos, transformemos y disfrutemos lo que estamos transformando. Ahora, a lo mejor lo que ven aquí es un trabajo tal vez les parezca muy serio, muy para señora, no sé. Pero bueno, tenemos ideas para todos. No, tú tienes unas ideas súper cool. Si van enfocados hacia un cómic, hacia un personaje, lo podemos manejar también. Ve nada más, aparte, él me parece así como heavy metal. ¿Dónde está uno que tiene como a calacalacas y qué sé yo? Ese ya, bueno, tengo unos calaveras. Ya viste qué padre está, amiga. Y sí, o sea, a los chavos, pues también no le van a entrar. Pero ve, ve, esto es para, o sea, es él que se adapta a los caballeros que son toda onda, banda. A mí me parece todo Harley Davidson. Muy chopper. Ándale, ándale. Es un poquito irnos hacia el lado oscuro que todos tenemos, pero siempre transformándolo o representándolo con algo que es arte. Sí, sin duda. Sí, te dice Mía Legmar, dice, me encanta. Ellos son quienes me enseñaron muchísimas técnicas, amo sus trabajos. Sí, ¿sabes qué? Que son bien versátiles. Obviamente, Miguel no necesita presentación. Es un hombre que lleva toda la vida en las manualidades. Pero mira, si estás viendo esto, esto es lo que te digo. Y que la calaca con las alas y todas las engranes. Ve aquello que está ya padrísimo. O sea, porque esto también va a decorar cosas de caballeros. Ellos son caballeros, entonces, aunque tengan toda la sensibilidad artística y nos conozcan perfecto a las mujeres, porque nos conocen perfecto a las mujeres, pues son hombres y saben también por dónde. Ve nada más. Casi estoy segura que este te hiciste en una transmisión conmigo. Esa me hiciste en una transmisión contigo. ¿Verdad que sí? Recién que empezaba la pandemia que nos invitaste. Aparte nos echamos una charla deliciosa, se las invito. En la página de manualidades tengo que ver la forma porque las puse como serie. Toda esa serie de que estuvimos haciendo con todos los maestros viene empezando la pandemia porque ellos como maestros y yo como organizador sí estábamos bien preocupados por ustedes. Y entonces todos se dieron a la tarea justo de esto. A ver, amiga, ¿tienes esto en casa? Entretente, no te me deprimas. Sé que está de la chingada, pero va a pasar, ¿verdad, Ricardo? Claro, claro. La cuestión era que no decayera el ánimo. De alguna forma todos nos teníamos que hacer fuertes unos a otros. Eso fue un desafío para todos y más para los que nos dedicamos a las manualidades porque no había clases, no había eventos. Y tampoco había suministros. Tampoco había suministros. Nosotros empezamos a sufrir con la distribución de pintura. Exacto, eso. Y algunos otros elementos. Entonces, ahí o sacas a relucir tu creatividad o sacas tu creatividad o te quedas sentado viendo la tele. Deprimiéndote, gacho. Nosotros dijimos, tenemos que seguir trabajando. La creatividad no puede parar. Hay que hacer proyectos, hay que innovar, hay que crear, hay que sacar. Y fue también en parte como hicimos esta cuestión de reutilizar, reciclar, no tirar por tirar. No solamente podemos crear arte, sino que también contribuimos un poquito con la salud de nuestro planeta que bastante dañado ya lo tenemos. Y nos dio nuestra lección. Nos dijo, me respeta porque ahí les voy y nos puso de rodillas. Ricardo, como siempre, un placer. Muchas gracias. Repíteme tus redes sociales y cuándo das clases, porque tú eres disciplinado. Ah, sí. Este estudio es muy disciplinado. A mí me encuentran como Ricardo Guerra Manualidades Pintura y Más en YouTube. En Facebook me encuentran como Ricardo Guerra Artista Plástico. Los invito a que me acompañen los sábados a las 8 de la noche en mis transmisiones en vivo. Las hago a través de mi página de Facebook. Y por lo pronto estoy encantado de estar en Expo Manualidades Naucal. Si no han venido, recuerden que mañana, domingo, es el último día que tienen la oportunidad de estar aquí con nosotros. Y van a encontrar muchísimas ideas, mucho material. Y lo más importante, si no nos conocemos todavía personalmente, vamos a tener la oportunidad de saludarnos aquí. Venga, por favor, que los esperamos. Ay, me encanta. Mira, me vengo con él, porque sí. Sí, ellos fueron de los salvadores de la vida. Ese lo puedes conocer en vivo y en directo. Aquí estamos. Sí, de ese que te ayudó a pasarla mejor durante este tiempo difícil con todo este producto. Mil gracias. En verdad que siempre engalanan Expo Manualidades. A la hora. Y mi Miguelito precioso. Bye, bye todas. Bye, bye.